Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Gali Zalate García, mi nombre es Juli García Morales, pues venimos de visita aquí a Sutilitongo y fuimos a visitar el Cerro de la Campana, nos pareció muy magnífico la visita y nos recomendaron venir aquí al museo, nos atendió nuestro buen amigo David González, que le agradezco su atención, le dio la explicación maravillosa sobre la historia, más que nada antigua, y también sobre la tradición que está próximo a celebrarse, y pues nos pareció muy muy interesante, invitamos a todos sus amigos que nos estén escuchando y viendo para que visiten el museo, que van a aprender muchísimo de la historia de nuestro estado de Moráquia. Pues yo les invito, de verdad, a la maravilla cordial, que visiten el hermoso museo comunitario de Sutilitongo, y pues, ¿qué les puedo decir? Y se van a llegar a una experiencia. Muchas gracias.